Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, tenemos nuevas imágenes de la temporada 3 parte 2 de Chucky, así es, ahí tenemos las imágenes que ahora me voy a mostrar, por acá tenemos los protagonistas de esta temporada, y bueno aquí vemos la siguiente imagen que son lo mismo, solamente que la imagen está más grande para decirlo así, y bueno acá tenemos la siguiente que Chucky va a asesinar a esta persona, Ok, y bueno ahí vemos a Chucky, y por acá vemos a esta persona que no se llamaba, y bueno, pero todo el mundo está esperando esto, el vistazo de Chucky, y yo creo Chucky que está en el medio, en el grosero, a quien, a quien sabe, bueno bueno chicos, esas son todas las imágenes de Chucky, recuerden dejar un like en la suscripción, y nos vemos la próxima vez. Chucky, 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 chucky Gracias.